Les saluda la profesora Elisa Cerrut, en nombre de un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Uno de los objetivos de la Asignatura Expresión Oral y Escrita es la lectura, pero la lectura buena, aquella que nos nutre, que siembra y que desarrolla la comprensión lectora. Aquella lectura que sobre todo deja huellas para el lector. Por tal razón, los estudiantes de primer ingreso, del primer semestre de la Facultad de Medicina, conjuntamente decidimos la lectura de esta obra tan importante, tan significativa, y fue Diagnóstico NPI. La misma fue de gran gusto, sobre todo despertó ese interés y le llamó la atención porque indica que hay que ser responsable a la hora de dar un diagnóstico. Saber que no es una crítica a la praxis médica esta obra, sino más bien una forma de estar pendiente, que hay una responsabilidad cuando se tiene un paciente, a la hora de buscar la sanación del paciente. Así que yo le agradezco la oportunidad que nos brinda a este grupo de estudiantes de primer semestre, primer año, y en nombre de la Facultad le damos las gracias desde ya. Y pues estos jóvenes le advierto que están ávidos de conocer esa producción porque así me lo hicieron saber, le escaló, le dejó huella, y eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana, en este conversatorio. Les reitero pues nuestro agradecimiento escritora Rosemary, muy amable de la deferencia que tiene con este grupo de chicos, siempre le estaremos pues eternamente agradecidas. Gracias profesora Elisa Cerrut, profesora, yo quiero hacerle la salvedad a los estudiantes que ya lo deben de saber, que esta es la segunda parte del testimonio de una enfermedad prolongada, es un testimonio personal, la primera parte se llama y era lo que nadie creía, después de 10 años tienen un supuesto diagnóstico y yo saco la segunda parte. Y que fue una, en cierta forma, aunque no fue una crítica, sí fue una llamada de atención, porque cuando yo a un médico le exigía el diagnóstico después de tanto tiempo, porque esta enfermedad viene prácticamente desde la niñez, me dijo tu diagnóstico es NPI. Entonces yo apunté, busca, no encuentro, voy a un médico de cabecera, doctor Mauro Zúñiga, que ya está retirado, y me dice Mauro, eso no es ningún diagnóstico, él no sabe lo que tú quieres. Digo, digo, ¿cómo? Y entonces, es que NPI significa diagnóstico, ni P idea, no tenía la menor idea. Y entonces yo quise ponerle ese título para hacer una llamada de atención. Cuando ustedes lleguen ayer a lo que nadie creía, se darán cuenta que desde la niñez, este personaje, que es un testimonio, arrastra una enfermedad con muchas manifestaciones. Y ustedes que van a estudiar medicina, deben leer, y era lo que nadie creía, para que vean que en todos lados estaban las pistas. El médico tiene la, o sea, hay una prioridad en el médico, escuchar al paciente, el paciente tiene toda la información. Escuchen a ese paciente y podrán dar un diagnóstico acertado. Entonces, lo que leyeron la primera edición, busquen en el internet el post escrito, porque después que se, la primera edición, encuentran el diagnóstico real, después de 50 años. Entonces, yo comencé a sentir las manifestaciones como a los 12 años, y a los 62 años, entonces me dieron el diagnóstico acertado. Entonces, yo quiero abrir a las preguntas suyas. Gracias a Dios, cuando se tiene el diagnóstico, puedes estabilizar al paciente. Y yo estoy bastante estable. Me estoy cuidando mucho, porque ustedes saben que yo soy alto riesgo. Primero, por la edad. Segundo, por el lupus. Tercero, porque tomo corticoides. Cuanto, porque tengo hipertensión. Y quinto, porque tengo problemas cardíacos. Entonces, el lupus es una enfermedad multisistémica, que ataca muchos, muchos órganos. Entonces, bueno, ya estoy abierta a las preguntas. Ustedes, cuando van a preguntar, desactivan el micrófono y con mucho gusto les respondo. Buenos días. Mi nombre es Jordi Caballero. Y yo quise serle el primero en preguntar, ya que esta novela, como dijo la profesora, en lo personal a mí me marcó bastante, debido a que yo también soy paciente de lupus desde hace tres años. Al igual que usted, tuve muchos problemas para conseguir el que tuvieran el diagnóstico acertado. Fueron muchos meses hospitalizado. Hasta en cuidados intensivos caí. Pero nunca me rendí. Y siempre, ahora, yo antes de esto quise estudiar medicina. Y cuando me pasó todo esto, mi sueño de estudiar medicina creció aún más. Mi pregunta es que, porque cuando yo me dijeron este diagnóstico, los mismos doctores, al saber que yo quería estudiar medicina, me dijeron que no podía. Quisiera saber su opinión si esta enfermedad le parece que es una carga o presenta algún impedimento para cumplir algún sueño. Para nada. Si no, yo no fuera escritora. Ustedes pueden ver mi producción, que en 20 años tengo 24 novelas. Hay personas sanas que en 20 años tienen dos novelas. Entonces, ahí se dan cuenta que no hay límite. Lo único que te tiene es que buscar un buen médico que te mantenga estable. Y ya una vez que tienen el diagnóstico, eso se puede. La realidad del lupus no es como antes. Que la persona tenía como una condena a muerte. Ahora es otra. Y si tú piensas que puedes, puedes. Si piensas que no puedes, no puedes. A mí cuando me preguntan cuál es mi límite, digo, déjame decirte el título de un libro. Mi límite es el cielo. No hay límite para mí. Entonces, sí puedes. Y te recomiendo que leas y era lo que nadie creía para que tú veas todo lo que se tiene que enfrentar a esta persona. Porque te aseguro que tú a lo mejor tuviste 3, 4 años buscando la enfermedad. Ella desde niña estuvo muy enferma. Yo desde niña estuve muy enferma. Entonces, nunca me vencí. Entonces, adelante. Sí puedes. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Jaira Caballero. Y vengo a preguntarle porque la sanación espiritual que nos habla usted en la novela involucra muchas cosas que no muchas personas están dispuestas a creer. Y que en este momento me gustaría preguntarle cómo logra la meditación. Y qué se siente estar en la meditación. Bueno, yo medito todos los días desde que me entrenaron en los diferentes cursos. Para mí la meditación es acallar el pensamiento, buscar la tranquilidad y que la mente esté en paz. Mira, en ocasiones el cuerpo puede con la enfermedad. La mente no puede con la mala noticia. Y si tú tienes una mente entrenada, una mente en paz, ten la seguridad que tu cuerpo se va a fortalecer y va a poder. Yo le digo, yo tengo un cuerpo frágil, pero un alma de acero. Mi alma no se rinde. Entonces, con la meditación alcanzas ese bienestar, esa paz que necesitas para recuperar. La próxima pregunta, que sea más rápido. De una vez, viene la próxima pregunta. Buenos días, mi nombre es Génesis Quintero. Y en esta ocasión me gustaría saber cómo usted llegó a crear energía universal, o la energía de luz dorada, y cómo esto llegó a impactar en su vida. Bueno, la energía universal llevó a un entrenador de España. Pero ya yo tenía un seminario de control mental. Tienes que controlar tu mente, sobre todo cuando la enfermedad ocasiona un caos. Que nadie sabe nada, todo el mundo se equivoca, y te puedes llenar de mucho estrés. Entonces, para mí, llegaron aquí, me dijeron del curso, y lo tomé. Después llegó Harold Moscovich, que es el de la energía luz dorada. Y para mí, Harold fue un verdadero maestro. Porque el otro fue muy eficiente y todo, pero Harold te daba ese optimismo de que la mente puede cambiar tu realidad. Mira, cuando a mí me preguntaban, ¿cómo sigues? Yo nunca decía, mal, ni me duele esto, porque no iba a ganar nada. Y yo decía, pronto voy a estar muy bien. Y le decía al doctor, doctor, no se preocupe. Y él me decía, no me digas eso. Esto se lo tiene que decir uno al paciente. Dio, bueno, ya que usted no me lo dijo, yo se lo digo a usted. No se preocupe, yo me voy a mejorar. El pensamiento positivo crea realidades. La próxima pregunta, gracias. Buenos días, me llamo Tatiana Coa. Y me gustaría saber qué recomendaciones nos haría a nosotros, como estudiantes de medicina, para que nuestra futura relación médico-paciente sea buena, debido a su experiencia con tantos médicos. Excelente pregunta. Todas han sido muy buenas preguntas. Escuchar al paciente. Miren, en ocasiones hay enfermedades que no se curan. Y ustedes como estudiantes de medicina lo saben. Pero siempre podemos cuidar al paciente. Miren, yo tengo el caso de mi médico de cabecera, el doctor Mauro Zúñiga. Yo me atendí con él como por 40 años, desde que comenzaron los síntomas. Bueno, comenzaron los síntomas en la niñez. Pero yo percibí que él me adoptó. Él me veía tan grave, porque ustedes cuando lean, y era lo que nadie creía que es lectura obligatoria para todo, que me dio vasculitis pulmonar, vasculitis en la retina, en la piel, en los riñones. Todas esas complicaciones. Yo me sentía cuidada. Hay veces que no puedes curar al paciente, pero siempre lo puedes cuidar. Y nunca maltratar. Piensa que esa señora que está frente a tuyo puede ser tu mamá. Y no te gustaría que la maltratara. Entonces, en el momento que ustedes desarrollan esa empatía, el paciente les dice todo. Pero si un médico grosero, el paciente no se atreve ni a decirle lo que siente. Ustedes ven que yo tengo un carácter fuerte, y yo no me dejaba. Y hubo muchas cosas que no la pude poner por la extensión de los dos libros. Si ustedes suman los dos libros, llegan casi a 500 páginas. Y puse cosas que no pude poner. Pero médicos que te dicen que tú no llegas a diciembre y era septiembre. Digo, ¿cómo que no llevo? Y sé que te puedes morir. Digo, doctor, usted también. Si lo único que uno necesita para morirse es estar vivo. Y a veces los enfermos estamos cuidados. La gente sana no se chequea y cae como el pollo. Así mismo se lo dije. Y le dije, usted no tiene idea de la cantidad de médicos que yo he enterrado. Ahí se le acabó el discurso negativo. Y que, ah, bueno, con ese carácter tuyo y ese chiste. No era ningún chiste. Yo no permito que nadie me baje la moral, mis deseos de seguir adelante. No se los permito. Entonces, si ustedes tienen una actitud compasiva, la mitad del camino la tienen ya allanada. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Fergie Ríos. Y mi pregunta es, ¿qué usted piensa? ¿Cuál fue el origen de las alucinaciones y fue debido a los corticoides? ¿O tuvo otra causa? Nunca lo supieron. Pero sí fue, en parte fue los corticoides. Y después descubrieron algo que creo que fue la verdadera causa. Yo soy también, tengo enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, pero fuerte. Que la descubrieron mucho después de lo del lupus. Entonces, esa enfermedad celíaca tiene manifestaciones neurológicas. Aparte de eso, yo tengo que estar muy controlada por mi neurólogo, el doctor Novaro, mi reumatólogo, el doctor Antonio Cachafeiro. Para mí con él yo vi la luz. El doctor Novaro diagnosticó una parasomnia. Si no saben lo que es parasomnia, se los dejo de tarea. Y eso no es alucinación. Es que tú actúas en el sueño. Tú sientes en el sueño que despierta, pero sigues durmiendo. Y no es sonambulismo. Se los dejo de tarea. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Ansi Morales y mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a usted a aquellas personas que pasan por una situación similar al no encontrar un diagnóstico? Que no se rindan. Que sigan adelante. Que no permitan que nadie les quite la fe en encontrar al médico adecuado. Porque miren, puede ser un médico que sabe todo. Pero si la parte humana no está en concordancia con sus conocimientos, no puede ayudar al paciente. Por eso que yo digo que yo prefiero buena voluntad que talento. Porque el talento sin buena voluntad a mí no me sirve. Entonces ahí está la clave de todo. Que no se rindan y que sigan buscando. Yo busqué por 50 años y nunca me ofendí. Así que, gracias. Buenos días. Mi nombre es Ángel Concepción. Y mi pregunta sería, ¿cuáles tratamientos de energía de luz dorada funcionar en personas que no creen? O son poco creyentes y que no conocen los usos de estos tratamientos? Bueno, eso es muy buena importancia. Mira, en la energía de luz dorada, el doctor nos dice él. Él es doctor en sociología, pero se metió en el tíbet. Que él no le decía a ningún paciente, deja la medicina tradicional. Esto es un complemento, él lo decía. Si la persona no cree y recibe la energía, le puede ser beneficiosa. Pero es mucho más cuando tú crees que te puede ayudar. Y fíjate que yo me he encontrado con personas. Una vez una persona se cogió el dedo con la puerta de un carro. Tú miras cómo se le puso el dedo. Pero yo le dije aquí, de manera muy discreta, le puse la energía. Porque después dicen, tú sabes cómo es la gente, esa mujer es bruja. Y qué pereza. A mí hubo una persona que me dijo, tú eres bruja. Digo, no te imaginas lo fácil que sería para mí convertirte en sapo. Y todo el mundo se rió. Entonces, la gente no entiende de esto. Y en menos de 15 minutos, no solo le bajó la inflamación, sino que podía mover el dedo. Él dijo, yo no entiendo esto. Digo, no lo entienda, pero estás mejor. Pero es mucho mejor que la persona piense que esto es un complemento que lo va a ayudar. Somos energía. Estudien para que veas que somos energía. Yo solo, el dolor yo lo evalúo hasta grado 8. De 1 a 8. Cuando yo tengo más de 6, yo tomo analgésico. Yo he tenido dolores 8. Me doy energía, se me alivia, pero no se me quita. Y casi nunca toman analgésico. Pero hay gente que no cree y se resiste. Y me duele, y me duele y me va a doler. Yo tengo una amiga que dice, pronto me va a doler la cabeza. Ella no está llamando. No hay nada que hacer aquí. Entonces, sí, ayuda a que la persona crea. Gracias. Buenos días, mi nombre es Lady Castilla. Mi pregunta es acerca de cómo reaccionó con respeto al ángel de luz. Y si luego de los libros tuvo otras experiencias similares. ¿Cómo reaccioné al ángel de luz? Ah, bueno. Es que yo desde pequeña, yo siempre sentí la presencia de mi ángel guardián. Después un psicólogo me dijo que ese era mi amigo imaginario. Pero para mí es y será siempre mi ángel guardián. Yo he sentido en situaciones de peligro, yo he sentido la presencia de mi ángel guardián. Rafael, dice el doctor que ese era mi amigo imaginario. Sin embargo, una vez me iban a asaltar. Y yo gristé, Rafael, defiéndeme. La cara de pánico del ladrón. Yo no sé si es que vio a Rafael o pensó que yo andaba con el hombre invisible. Pero no me asaltó. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kevin Guerra. Y a mí me gustaría saber que al inicio de la reunión, usted habló sobre su médico de cabecera, el doctor Mauro Zúñiga. Y a mí me gustaría saber si actualmente usted sigue en contacto con él. Bueno, sí. Somos como... Él me adoptó, somos familia. Él decía que él tenía una hermana de sangre y que tenía una hermana espiritual. ¿Y qué será yo? Así es que es un lazo... Miran, cuando uno encuentra un médico que se interesa por mantenerlo a uno, está bien. Porque si tienes una enfermedad tan grave como el glúteo, tú no te puedes decir que te van a curar, pero mantenerte estable. Yo tengo un equipo muy bueno, mi cardiólogo, el doctor Armando Garrido. Bueno, en fin, el hematólogo, el doctor Aparicio. A mí me llegaron a ver 18 especialistas. Entonces, me trataron muy bien y esos que no me trataron muy bien, yo dejo que la vida les cobre. Porque al final van a tener un familiar enfermo y los van a tratar de una manera indebida y se van a acordar de mí. Entonces, siempre yo mantengo... Hay médicos que ya he dejado de ver porque me han quedado con los más esenciales, pero siempre guardan un lugar muy especial en mi corazón. Como si fueran familia. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Anasot. Buenos días. Mi nombre es Anasot. Mi agrego. Esto, primero que nada, quería comentarle que en esta cuarentena me recetaron un medicamento que literalmente me hizo salir, era para las migrañas, y literalmente me hizo salir de la casa sin saber quién era yo. Entonces, quería comentarle, o quería preguntarle si usted considera que a nosotros, o a los médicos, mejor dicho, solamente los estudian simplemente únicamente para recetar. Porque nunca se me quitaron los dolores de cabeza y mis estados de emociones y todo en 15 días cambiaron de la noche a la mañana, que hasta de vez en cuando me desmayaba durante el día y todo era por el medicamento. Gracias. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo sufrí de migraña. Yo tuve un dolor de migraña que el dolor de cabeza me dio un año. Yo abría los ojos, dormía muy pocas veces, y lo primero que sentía era el dolor de cabeza. ¿Y sabes qué era alergia? Ahora me doy cuenta que incluso pudiera ser un tipo de alergia también al glúten, porque yo no sabía que tenía una enfermedad celíaca. Entonces, en esas alergias, dile al doctor que busque algún tipo de alergia, porque yo me daba cuenta que cuando comía un alimento, me daba más dolor de cabeza. La crisis era terrible, así es que yo te recomiendo eso. Yo sé lo que es migraña, y les voy a decir una cosa. Yo no tomo medicina para el dolor de cabeza. Yo tomo medicina para la alergia cuando me da dolor de cabeza. Entonces, verifica desde ese punto de vista de un tipo de alergia. La próxima pregunta. Buenos días, mi nombre es Sebastián Lescano. Y mi pregunta más que todo va dirigida hacia su pensamiento conforme a lo que usted vivió a lo largo de la enfermedad. ¿Cree usted que la falta de entrega y los altos niveles de negligencia que presentaron diversos médicos a lo largo de su vida se da solamente por el pensamiento y actitud del médico o hay factores externos que pueden haber afectado a ese comportamiento? Tiene mucha, muy, muy, muy profunda la... Claro que hay factores externos. A veces poco tiempo para que el médico atienda al paciente. Y en ocasiones, más que negligencia, yo digo que es indiferencia. Porque se tienen que alejar. Porque ellos piensan que si se involucran con cada uno de los pacientes esto va a ser terrible. Y que se van a estresar. Y entonces tratan de alejarse de la situación y no son ayudas. No son ayudas, pero mira, aunque el médico tenga 5 minutos, 10 minutos para atender a un paciente no significa que tenga que maltratar. Porque además de cargar con su enfermedad tener que soportar que un médico te humille o qué otra cosa tienes ahora, qué tripa te guinda. Así me dijo una vez un médico que yo no puse eso porque eso era una vulgaridad ponerlo en la novela. Entonces, esas son las actitudes que hacen que el paciente se descorazone. Y hay gente que abandona la asistencia médica y la terapia. Y eso sí que es terrible. Entonces, sí hay factores externos. Hay factores externos. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Andy Concepción. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue en la página 40 cuando mencionaron sobre el medium estadounidense Eswar Case. Porque hablaban sobre su habilidad de que cada persona podemos ver lo que son las auras. En la parte donde él decía, en su biografía, independientemente, él no podía meditar. Por lo tanto, necesitaba ayuda de otras personas para lograr llegar a este punto de conciencia. Lo que sucedía era que otro ente de otros periodos de tiempo tomaban su cuerpo y podía ayudar a otras personas sin que lo supiera, como un médico totalmente profesional, y ayudarse a sí mismo cuando él no podía hablar. Pero cuando él contactaba con estos entes hacía que circulara la sangre en mayor cantidad en su garganta y lo curaba. Lo que me llamó la atención es que eso tiene muchas referencias a tipo lo que habla el libro, las auras, los entes que pueden ser los cirujanos sanadores, los cirujanos médicos cirujanos. Y la luz dorada se basaba en la idea de Edward Case o solo se tomaba como un ejemplo más de todos estos fenómenos espirituales. Un fenómeno más. Un fenómeno más. Era mucho más complejo. Y entonces, miren, yo tuve varios quistes. Eran líquidos. Cuando es sólido, yo sé que la energía no funciona. Pero cuando es un quiste líquido, yo lo barro con energía. Y ustedes lo pueden ver en Y era lo que nadie creía. En Y era lo que nadie creía, hay muchos eventos que yo resuelvo con la energía luz dorada. Entonces, un complemento. Gracias. Tenemos 10 minutos. Hagan las preguntas los que faltan rápido para ver quiénes faltan y hagan la pregunta. Hoy tenemos 10 minutos. Buenos días. Soy Josef Jiménez. Quiero hacerle la pregunta porque usted dijo algo muy interesante que dice que la mente tiene el poder sanar. Yo, en los últimos años, se ha hecho la indignación que la mayoría, hay muchos casos de personas con depresión y alta tasa de suicidio. Quisiera preguntarle cómo es su manera de pensar frente a afrontar un problema. Bueno. ¿Qué es la diferencia de otras personas? Bueno, yo siempre veo en los problemas la oportunidad de aprender algo. Analiza ese problema, busca la solución y una vez que lo resuelvas, has aprendido. miren, a pesar de que yo estuve enferma desde la niñez, pues yo no podía jugar con mis hermanos, yo toco madera, yo nunca me sentí deprimida. Yo me puedo sentir triste, pero no es lo mismo que la depresión. ¿Y cómo combato yo la tristeza? De diferentes maneras. Yo soy aficionada a la música, a la lectura. Entonces, esas son maneras que tú encuentras para paliar cualquier tristeza, cualquier melancolía. Entonces, si tenemos algún paciente o nosotros mismos nos sentimos en ese, busquemos ayuda, pero también te tienes que ayudar a ti. Porque si no, si tú mismo no te ayudas, nadie te va a ayudar. Tienes que tener el deseo de salir de esa crisis. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hola, soy Laquiró. Y, bueno, a mí me pareció muy interesante la sección del libro donde nos dice que somos más como cuerpo físico y que somos en realidad energía. Y que estamos rodeados de una especie de campo energético que interactúa con nuestro campo físico a través de ciertos sitios llamados sacras. Entonces, me gustaría saber de qué forma la utilización de la información sobre los sacras ayudaría en la práctica clínica. Ayuda en la práctica clínica porque yo le digo a la persona, por lo menos, ¿tú fuiste al médico? No, no he ido al médico. Yo tienes que ir al médico. Porque si tú me dices a mí que es el hígado lo que te molesta y te hicieron un examen, mi energía va en el tercer chakra. Yo no lo hago ni de manera comercial ni nada. Yo lo hago con personas muy cercanas y le digo, trata de aprender, trata de ver cómo, porque esto no reemplaza la medicina, la complementa. Si tú me dices tengo un dolor de cabeza muy fuerte, yo sé que la energía tiene que ir hacia el séptimo chakra. Entonces, por eso ayuda. Inclusive, ustedes van a ver y era lo que nadie creía y en NPI que se pueden hacer hasta diagnósticos. Es más, yo he ido a donde el médico digo, yo puedo tener este problema. El doctor ya sabe, él no discute conmigo, vamos a mandarte una resonancia. Efectivamente, ahí está el problema. Ya no me pregunta ¿cómo lo supiste? Porque me he buscado médicos con mente abierta. Yo no quiero esa gente que viene de la prehistoria con ideas de que esto es brujería. No, yo no tengo tiempo para ellos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jamie Delgado. Mi pregunta sería que cuando usted la notificaron sobre el curso de energía luz dorada, usted iba o sea, sentía que te iba a mejorar o solamente fue por cumplir o por aquí. Yo sentí que me iba a mejorar porque Harold me dio una sanación. Él cobraba porque él vivía de eso y él a mí no me cobró. Y él me dijo, tienes muchos problemas de salud, pero tienes una gran capacidad espiritual. Y esto va a hacer que tú te sientas mejor. así que yo creí desde el principio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Catherine Rodríguez y mi pregunta sería ¿cuál es su consejo para aquellas personas que en este momento tienen salud, sin embargo, no la están cuidando o están teniendo malas prácticas? Bueno, que la cuiden porque si no van a pagarlo en una cama de hospital. Entonces, la persona tiene que saber que su primera obligación es cuidar de su salud y si está enferma atenderse como médico y seguir las recomendaciones porque no es que voy a ir al médico a pasear y después nada de lo que me dijo el médico lo atiendo. ¿Cuánto faltan por hacer preguntas? Tenemos pocos minutos, pero yo creo que nos va a alcanzar. Si no, entonces yo vuelvo a conectar. ¿Quién falta por preguntar? Bueno, yo soy Steven Santamaría y me gustaría saber su opinión que si usted cree que los médicos tuvieron algún desinterés que por eso no daban con el diagnóstico o era porque realmente usted cree que eso era tan difícil de hallar. Las dos cosas. Las dos cosas porque la enfermedad siempre dio pista. Como yo lo describo en la novela, era una fiera agazapada en la selva de los riesgos. Si tú veías qué había alrededor de esa fiera que era la enfermedad, estabas con el diagnóstico. Ustedes saben que el doctor Cachafeiro en dos consultas tuvo el diagnóstico. Bueno, él tuvo la ayuda también que leyó las dos novelas. Yo creo que desde que leyó las novelas ya sabía lo que yo tenía y fue directo a mandar los exámenes y cuando yo fui con los resultados dice tienes locos. Pero es un médico que se empeña, que no diga ay qué caso tan complicado, qué pereza. Gracias. La próxima pregunta. Buenos días, mi nombre es Amado Mendoza. Bueno, hay una parte de la historia en donde cambia que está hablando de la enfermedad y luego toca el punto de que la paciente en este caso comenzó a escribir dos libros. ¿A qué se debe la escritura de los libros? ¿Fue simplemente para inspirar a otras personas? No, fue una promesa que yo hice desde muy niña, que yo quería ser escritora y después tuve un profesor de español que me hizo amar la literatura, Roberto Parnizo. Por él, yo soy escritor. Ok, gracias. ¿Quiénes faltan? Ya preguntaron todos para que la profesora despida el grupo. Faltan. Ya era el último. Ya era el último. Sí. Bueno, entonces, profesora o uno de los estudiantes como usted quiera tiene un tiempecito para despedir el conversatorio. Realmente, licenciada Rosemary, sé que esta conversación ha complementado ese argumento porque también lo hicimos de manera escrita y ahí encontré miles de cosas que querían saber los estudiantes. Así que hoy ha sido la oportunidad para que ellos, por decirlo así, hayan rellenado, hayan complementado eso que querían saber y qué mejor que tenerlo, ¿verdad?, de la propia autora. Esto es una obra autobiográfica, una obra humana que le va a enseñar a ellos que la persona que está allí, ese paciente es un ser humano y que merece ser tratado primeramente con decencia, con responsabilidad, sin grosería, con valores, porque a veces creemos que todo el que va ahí yo lo he notado, el médico piensa ah, esta es una persona que a lo mejor nada más tiene sexto grado, una cosa así y desconocen que a veces está frente a una persona que quizás no tenga los conocimientos técnico-médico pero tiene otro tipo de educación y a todos pues a veces se lleva, no podemos decir que la praxis sea igual para todos pero en alguna medida sí, a veces salimos ofendidos que no queremos volver ni al hospital ni al médico ni a nada porque no fuimos tratados de la manera que esperamos. el lema del seguro humanizando a veces me pregunto a qué es lo que significa eso porque escucho y veo en las noticias la televisión la queja de los ciudadanos que de humanizados nada, no sabemos a qué si es nada más publicitario o dónde está esa parte humana que eso es hay médicos que sí la tienen profesora y está cambiando hay un movimiento de médicos que sí lo tienen y médicos de antes que también lo tenían entonces eso es el ser humano chau Gracias por ver el video